Ahora mismo mi país, Estados Unidos, gasta miles de millones de dólares y un tiempo interminable en fomentar el odio, la desconfianza y el miedo hacia otros países. Quieren que los estadounidenses piensen que todos los chinos son malvados. Quieren que los estadounidenses piensen que todos los rusos son despreciables, que todos los cubanos son taimados. Que los iraníes quieren a todos los americanos muertos. No importa quiénes sean o lo que hagan, gente humilde o no. El mensaje es que todos son malos. Ese es el paradigma que nos imponen de forma diaria y con el que quieren persuadirnos. No solo es ignorante y asqueroso, es peligroso. Todos somos humanos y deberíamos esforzarnos por hacer del planeta un lugar mejor.